Hola buenas a todos, que tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos en esta ocasión de nuevo a un juego de terror completo de Bob Esponja Son juegos que siempre me gustan mucho por aquí por el canal, los juegos de terror sobre Bob Esponja y demás Y vamos a ver que tal es este, recién salidito del horno, llamado Plakton's Plan, el plan de Plakton Vale, que es el bichillo feo este verde de aquí, el malo de la serie Así que sin más empezamos, let's go Llamando a mi mujer Hablando con mi mujer Vale Vale, que presione uno de estos botones para activar al señor cangrejo maligno No No es ese, ¿qué es lo que pasa con ti? No puedo ni hacer un descanso como un monstruo de milagre No quiero escucharlo, no puede ser más sencillo que eso, maldito Oye, ¿qué es lo que pasa con ti? ¿Qué es lo que pasa con ti? Me ha partido en dos, ¿qué es lo que pasa con ti? Me ha partido en dos, ¿eh? Una hamburguesa Cerrado Vale, esto que pide una contraseña What the fuck, ¿en serio? ¿Una plantación de hierba? ¿Qué hace aquí debajo? Los poetunios ahí liados ya ¿Sabes? Pues no sé qué tengo que hacer Aquí está abierto ya Vale, la fórmula secreta Dos panes, carne, queso y hierba Vale Y de dónde saco lo demás Unas esposas ahí Habrá que cocinarlo, claro Vale Bueno La tenemos Queso podrido Y ahora la hierba Subrealista ¿Eh? Hecho Mira qué felices están todos De nada, buen hombre Wow Encuentra Un arma Investiga el Chambaket Un arma Mi arma Tiene de saco yo un arma Tutankamón Si esto está cerrado todo No entiendo Ah, mira Dice, eso no es tuyo Devuélvemelo inmediatamente Ahí lo llevas Esto se ha bugueado Inmediatamente devuelto Maquinón Vale Vale Entramos, a ver qué pasa aquí Mierda Parece que he perdido mi pistola Una cuerda Vale Por ahí puedo entrar Por aquí es Vale Reventamos eso Y ahora ¿Y ahora cómo subo? Una silla Una escalera Malo Ya has visto eso Un rifle Colocado En el momento En el mejor momento Muchas gracias Señor desarrollador Munición Apañado Pero si está muy oscuro ¿Eh? Oh my god Muerto ¿Pero qué mierda? Oh my god Me han dejado bailando Me han dejado bailando He muerto Perfecto Me dejan desde aquí Maravilloso Vale Hay que intentar Ir precavidos Ahora Cogemos esto Tiramos esto Ponemos esto Tiramos Venimos aquí Pillamos esto Está guapo Está guapo el juego ¿Eh? Está muy fluido Además Vale Ahora Cuidado Voy mejor Ahora de vida Cuidado ahora Perro Perro He venido He venido Para darte esto Hay un mundo Hoy fuera Que te necesita Espero que esto Sea solo un mal sueño Ha muerto Has encontrado Jeringuilla Vale A la H Nos podemos curar No lo vamos a hacer De momento Porque vamos bien Bien de vida Y aquí hay una tarjeta Que entiendo me hará falta Para entrar Por algún sitio Por aquí Perro Ahora si me juro Vale Aquí hay muchas Cosas que explotan ¿Eh? Ah chaval ¿Qué hago? Me mata Me mata Me mata Mata Me mata Y si, ¿no? Vaya pedo Ha pegado todo Sobrevivo ¿O no? ¿En serio? ¿Ya está? Joder Pues que facilito ¿No? Y que rápido El juego Podría haber estado Mucho mejor ¿Eh? A la base Sigue vivo Con la base Sólida Que tiene el juego Te hace un survival horror Así con esta estética De Bob Esponja Con las armas Y tal Y flipas Hubiese quedado Muy guapo El juego Con esta base Un juego así Con esta base Gráficos Y tal Pero todo mucho Más oscuro Más en plan Resident Evil ¿No? En plan De encontrar llaves Para abrir Diferentes puertas Encontrar diferentes Armas y tal Hubiese quedado Juegazo Igualmente me ha gustado Mucho loquetes Nos hemos echado Las risas Ahí con la plantación De marihuana En el Krusty Krab Nos vemos en la siguiente Loquetes Como es mejor Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!